Mire usted estos accidentes que ocurrieron en Zacapu y en Morelia y que sin duda alguna la diosa Fortuna evitó una tragedia mayor. Qué barbaridad de accidentes le voy a presentar ahora. Mire, el primero fue en Zacapu, Michoacán. El conductor de esta camioneta que usted ve perdió el control y se fue a un canal de Aguas Negras del río que se ubica en las inmediaciones de la colonia Libertadores de América. ¿Ve usted cómo quedó? ¿Ve usted más o menos la altura de donde cayó? Pues ahí le va. El conductor resultó ileso después de este accidente ocurrido en Zacapu. ¿Pero ahora qué cree? Mire usted lo que ocurrió en Morelia, Michoacán. Vea usted cómo quedó esta camioneta. Es impresionante cómo queda ahí la camioneta. Esto fue en Tarímbaro, en este municipio conurbado a Morelia. Solamente hubo una persona lesionada y quedó a punto de caer de este puente. A través de este puente las personas que vienen de la posta, de lo que antes era el camino antiguo al aeropuerto, es donde dan vuelta y ya se enfilan hacia Morelia. Ahí quedó en el famoso Trébol, se le conoce a esta zona en Morelia. Fíjese usted cómo quedó la camioneta. De milagro no cayó. Y solamente hubo una persona que resultó lesionada, que fue trasladada a un hospital en donde fue atendida este hombre de 47 años. Pero vea usted, o sea, la distancia que hay son más de siete metros, serán alrededor de diez metros, señor productor. Dígese usted nada más, ahí quedó la camioneta, a punto de caer y no cayó. Estas dos situaciones de la fortuna que ocurrieron en el estado de Michoacán.